hola amigos en esta oportunidad les traigo un nuevo vídeo sobre el cuidado del árbol acacia enana antes de continuar si te gusta el tema de la jardinería y todo lo relacionado con la agricultura te invito a que te suscribas a mi canal donde verás más vídeos relacionados con este tema acacia enana el nombre científico celsapinia pulcherrima es un arbusto ornamental pequeño de unos tres metros de altura acá en ecuador se lo ve mucho en los jardines tiene unas bellas flores conocido también como falso flavoyan acacia enana tabachín sus hojas son de color verde claro y sus flores son de color rojo amarillo y naranja este árbol necesita sol directo el riego se requiere de hacerlo tres veces por semana sin encharcar la fertilización cada mes con un abono completo en cuanto a lo que es la fumigación una vez al mes para evitar la presencia de plagas este arbusto se usa mucho para avenidas largas da mucho color por sus flores es de fácil mantenimiento porque es un árbol de poca altura tiene una bonita copa y da sombra fácilmente hay que tener precaución ya que este árbol tiene espinas esta planta se reproduce por semillas aquí estamos viendo una vainita que está verde bueno ese no es el punto que debemos recoger así como esta que está acá esa es la forma correcta cuando está de color café que hacemos tomamos la semilla y la procedemos a colocar en un recipiente con tierra para que germine y así tener un hermoso árbol de acacia enana bueno amigos eso es todo lo que les puedo decir espero que les haya gustado mi vídeo no olviden suscribirse a mi canal darle me gusta y compartir el vídeo en sus redes sociales hasta la próxima